Hace tiempo que no había ninguna convocatoria de este tipo, a nosotros como egresados de la Universidad nos da mucho orgullo haber tenido semejante logro. Tenemos un equipo integrado, de un equipo muy vasto, muy heterodoxo si se quiere, con una conformación con orígenes distintos, con formaciones muy distintas y me parece que el resultado que arribamos un poco también es producto de toda esa mezcla y de ese debate interno que tuvo el equipo. Y buscamos un edificio contemporáneo que resuelva de la mejor manera el programa tomando el programa como, a través del programa generó una idea arquitectónica, que eso fue creo una de las propuestas, la idea programática se transformó en idea arquitectónica que fue en la división de ese programa y en la configuración de ese espacio intermedio público como ese regalo que le queríamos hacer también a la comunidad universitaria de esa terraza pública donde uno pueda disfrutar de la laguna, del reservorio, de la reserva y al dividir también ese programa lograr una escala quizá metropolitana, que el corredor de la 168 también el edificio tenga esa presencia. El edificio no solo resuelve, digamos, los temas propios del edificio, que es el taller y demás, sino que intenta darle este uso que es comunitario o es, por eso en un momento nosotros lo llamamos como una especie de infraestructura comunitaria, porque no es solo para el usuario habitual de los talleres, sino que es para todo el área de la ciudad universitaria. Yo que soy particularmente de La Plata, en las primeras conversaciones les preguntaba a ellos cómo era la accesibilidad a ese lugar, porque no me lo imaginaba, y un poco me parece que tenía que ver con eso, con cómo imaginar el circuito de gente, a dónde transitaba y cómo podía usar toda la facultad o todo el campus ese edificio. Bueno, es una gran herramienta para generar laburo para nosotros en particular, que quizá somos estudios particulares pequeños, de construcción de vivienda, y hemos podido saltar a la escala grande, si se quiere, a través de concursos nacionales del túnel, de acá, concurso nacional de la Universidad de Moreno, de Moreno, de Salta, todos hemos podido construir algo, porque a su vez hemos hecho concursos separadamente y hemos ganado también, y ese cambio de escala creo que es fundamental, porque si lo resuelve cada entidad por dentro de su personal se pierde esto, que cada concurso genera un debate, porque hay 65 propuestas, que son públicas, que todos la ven, que todos reflexionan, hay 65 formas de resolver el mismo proyecto. ¡Gracias!